¿Qué es lo que nos encargamos de desempeñar el intercambio de juguetes bélicos? Nosotros nos encargamos de desempeñar el intercambio de juguetes bélicos aquí en el municipio de Catepec. El niño o niña lleva un juguete bélico, nosotros lo intercambiamos por un juguete para su desarrollo. Intentamos quitar aquí a los niños o niñas todos los juguetes que llevan a cabo o implementan violencia. Por ejemplo, desarrollamos un juguete que interactúa a los papás junto con los hijos en cuestión de paz, moral y también todo el juguete ocupa diversión para ellos. El resultado que nosotros esperamos es la mediación que tienen los niños con sus papás en la escuela, con sus amigos, sus hermanos. El primer beneficio que notamos es la no violencia en cuanto a la escuela, con sus hermanos, con sus padres. Es el resultado que nosotros esperamos. El prevenir la violencia viene desde casa, los niños con los padres, los papás con sus hijos, los mismos maestros en las escuelas, desde un principio tienen que elaborar un plan de paz para que puedan con ellos llevar a cabo acciones de paz en todo el municipio.